Dos años, una eternidad. Mary, cuánto te extraño. Las palabras no alcanzan para describir lo que siente mi alma tu ausencia, lo que siente en mis brazos la pérdida de tu calor. Debía quedarme, tú lo sabías, lo aceptaste, era necesario. La salud de mi madre deteriorada, el único sostén familiar que le quedaba era quien te escribe casi diariamente desde tu partida. Ya mamá descansa en paz luego de su larga batalla contra esa enfermedad. Ya el lazo que ataba mi voluntad se ha caído y solo resta unirme a ti en la eterna dicha. Aún repaso tus cartas y tus fotos, sí, esas fotos que hicieron que la desdicha no fuese tanta. Los paseos con tu hermano por las nuevas sierras, el pueblo en el que nuevos vecinos te colman de palabras e historias foráneas. Aún me parece verte sonriendo en alta mar, atisbando mi sonrisa desde el otro lado de la fotografía, a través de las lágrimas derramadas en ella. Tu belleza en cólume, posando con nostalgia, transmitiéndome el deseo de estar juntos, dispuestos a trazar una nueva etapa, a forjar un futuro. Me dices que el clima es hermoso, que las flores son perennes y bellas en tus manos, que me esperas, que nada detendrá nuestra dicha nunca más. Dos años, mi querida Mary, dos años ya y sigue siendo una eternidad. Sé que el viaje es largo, pero cada metro recorrido será un metro menos que nos distanciará. Vendí todo lo que pertenecía a mi madre. No tengo más familia que tú y el amor de los tuyos. Todos los ahorros los destiné a comprar el pasaje que me lleve a tus brazos. No importa quedar sin nada, en las nuevas tierras el paraíso nos aguarda. Ya estoy acercándome a destino. El corazón late tan fuerte que parece que fuese a morir y resucitar a tu lado. Junto a mi pecho llevo la foto que más amé, aquella en la que sonríes vestida de verano, aquella en la que me dedicaste tu amor por siempre. Mary, mi querida Mary, seremos un solo espíritu volando hacia la dicha. Te lo prometo. Allí, allí vislumbro el arca de Noé que me llevará a ti. Soñé tantas veces con el nombre de ese barco que me acercará a tus brazos. RMS Titanic. Allí voy, Mary. Espérame. LOS 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 L